bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal en el día de ayer por la noche la colombiana carol g se encontraba despejando la mente un poco para luego lanzar canciones nuevas que todo el mundo lo espera pero dejemos los comentarios que ustedes opinan de este vídeo que van a ver en pantalla y de repetirlo de anoche te lo confieso me la nota se hace por la mimosa que estoy cariñosa hey i'm ana de armas and i will be hosting snl this week with musical guest carol g i will